De todo el Perú Está en la querida de todo Y su grupo, grupo Se sentía Que te quiere Te quiere, te quiere Salud Y para la gente bonita del Coro Norte Y para producciones San Antonio San Luis Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas todo Que se estará sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te voy a partir Que estoy hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un aborto pura Cuando se hace tiempo Tintra Y no va공